Los equipos que van a utilizar son hidráulicos. Todo este material que se va a utilizar está dispuesto sobre dos unidades del cuartel. Las dos preparadas para dar respuestas de tipo de accidentes. Depende de la información que recibimos cuando nos llega la solicitud por la emergencia, evaluamos cuándo las dos unidades sale. Si la más pequeña con el mínimo de material, o la otra con todo el equipamiento correspondiente para poder dar respuesta al accidente. Como en los casos anteriores, el parque de materiales se arma en el momento que se llega al lugar. Acá fue una cuestión de tiempo y para agilizar la situación, los chicos ya lo han armado, suponiendo que habían llegado al lugar. Normalmente se pone, como ustedes ven en el piso, una lona con todos los materiales encima. Pero dos cuestiones, primero para preservar la limpieza del material, segundo para que esté todo concentrado en un solo lugar, ya sea para utilizarlo durante la emergencia, o para ponerlo después en el mismo lugar y poder recuperarlo y terminar el trabajo. En este tipo de situaciones, la primera notación que llega, quien va a cargo de la misma, hace un reconocimiento de la escena, ve si hay peligro de incendios, si hay derrame de combustible, ve el estado de las víctimas, contabiliza cuántas víctimas son, y en base a toda esa información recabada, dispone el personal y los elementos necesarios para poder dar respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!